Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara, espero que hayan tenido un excelente fin de semana, unos maravillosos días, sábado y domingo, bueno desde el viernes los que descansaron y que hayamos aprovechado al máximo. Quiero comentarles un poco sobre mi historia de hoy, la crónica de hoy en Mundo Hispánico tiene que ver con esas historias escalofriantes, esas historias que lo hacen a uno, que lo estremecen, que lo ponen a uno en qué pensar, no es nada nuevo el caso que les hemos estado reportando en toda la semana en Mundo Hispánico y seguramente en todos los medios de comunicación, tanto en inglés como en español, el caso de Rosana Delgado, esta madre, joven madre venezolana que era taxista aquí de Georgia, del área metropolitana de Atlántica, fue encontrada en el condado de Gilmer asesinada, la policía ya tiene la pista de cuatro sospechosos, bueno de hecho son cinco, una mujer y cuatro hombres, está tras ellos y los van a hacer, los quieren hacer pagar porque según la policía ellos son los que están detrás de la muerte de esta dama, pero justamente en todo entorno de que cualquiera está pensando, no, que que pudo haberle ocurrido, que es lo que está detrás de esta desgracia, pues justamente me han llegado dos casos muy muy parecidos, madres hispanas desesperadas, angustiadas porque sus hijas menores de edad, han desaparecido misteriosamente, no se sabe nada, sus teléfonos apagados, no hay ni rastros, las dos mujeres están preocupadas, los padres, los papás también están angustiados y pues obviamente con el, con lo que le acaba de pasar a Rosana, ellos piensan lo peor, no, ellos creen que podrían ser los próximos, Dios quiera que no, Dios quiera me equivoque, pero el riesgo está ahí, lastimosamente cuando este tipo de historias se exponen en las redes sociales, nunca faltan los malos comentarios, gente que cree, dice, anda con marido, se fue ya a hacer lo que, hacer sus tonteras, hablando en palabras de doble sentido, en términos morbosos y sexuales, no, no necesariamente mi gente, hay que entender de que cuando alguien se pierde, mira, aquí en Estados Unidos parece broma, pero aquí existe la trata de blancas, el tráfico de personas con fines sexuales existe, la esclavitud sexual moderna, eso existe, y las mujeres, las jóvenes, niñas, adolescentes y mujeres, incluso mayores, pueden ser tentativas víctimas a esto, son posibles víctimas, son mujeres, son personas susceptibles, y lastimosamente como las redes sociales nos dan voz y hacen que muchas veces, a veces en la casa, ni siquiera el perro le hace caso a uno, pero con las redes sociales, consigue uno, dos, tres, cinco likes, la gente dice cualquier estupidez y se la da de grande poniendo tonteras, mira, me gustaría que todas estas personas que hablaron en mal de Rosana Delgado, y que dijeron de que se había ido con otro, etcétera, etcétera, que yo vi algunos comentarios estúpidos, me gustaría que estas personas, pues, por lo menos que borraran sus comentarios, o si tienen el valor suficiente que pidan perdón públicamente por haber hecho este tipo de grosería, no públicamente, dañando ahora la imagen de una mujer que ahora está fallecida, ¿no?, y su familia y sus hijos, pero ahora es el caso de Jacqueline, y es el caso de Norma, son dos niñas de 15 años que están desaparecidas, la policía ya las está buscando, tienen ya los casos, las madres, pero mientras tanto, no, pues no, la angustia no deja de pasar, sí, existe una posibilidad que estas niñas se hayan tornado rebeldes, se hayan ido de sus casas con algún chamaquito, sí, esa posibilidad existe, porque son casos frecuentes, pero no quiere decir que todos sean iguales, por ejemplo, en el caso de estas dos niñas, pues, ambas no tienen antecedentes de rebeldía, ambas son de estudiantes destacadas, o sea que, ¿qué pasó ahí?, es muy pronto para ponerse a atar cabos, y para ponerse a creer de que se fueron con marido, etcétera, lo más importante ahora es compartir las fotografías de ellas, podrían estar en peligros, es muy fácil criticar y juzgar a otra familia, pero cuando nos toca a nosotros, ahí no nos gusta que lo hagan, que lo hagan, ¿verdad?, así es que mi gente, de esta historia quería hablarles, es lo que está ocurriendo hoy en nuestra comunidad, aquí en Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, igual ayer, le reportamos el caso también de una mujer estafador, etcétera, gracias por haberlo compartido, ahí están los links en Mundipánico, me gustaría que fueran, que buscaran esos enlaces y que los compartieran, porque solo así, vamos a poder dar con el paradero de estas menores de edad, cuídense mucho mi gente, soy su amigo, su reportero Mario Guevara, por favor comparten este video, hasta pronto, y gracias por seguir siempre las páginas de Mundipánico en nuestras redes sociales.